Le estamos dando la bienvenida a nuestro profesor de Santiago del Estero que vino, el profe Sergio Bondi, sexto dan, ya este bueno, aprovechando que vino a dar la clase acá en General WM Salta para esta clase exclusiva para el judo, no es cierto, ya que siempre cuando nos cruzamos diferentes torneos yo le invito a que venga a este dojo, a esta escuelita de judo, a aportar para los chicos y capacitarle un poquito más, enseñarle nuevas técnicas y bueno, contento porque está ahora acá y bueno, está cumpliendo con visitarnos en esta escuelita de judo. Bueno profesor, bueno con eso, graduación dentro de judo. Sí, yo mire, yo soy sexto dan, soy maestro, soy árbitro internacional, presidente de la Federación Santigueña, aparte soy comisionado del norte del área de arbitraje de la confederación, o sea, soy un referente del judo nacional de muchos años y estoy aquí siempre visitando a Salta, a Jujuy, a Tucumán, sí, y brindándole los nuevos lineamientos de las áreas de arbitraje. Uno piensa que no, pero se actualizan las artes marciales, nuevas técnicas dentro del mismo estilo, digamos. Sí, porque nosotros cuando finaliza un ciclo olímpico comienza uno nuevo, por lo tanto las reglas de arbitraje cambian y se debe actualizar todo y eso hace de que vaya habiendo cambios para un mejoramiento de la disciplina. A los chicos les gusta mucho el judo, ¿no? Pero toman como un juego primero. Sí, esa es la idea, la idea es brindarle a ellos una forma de vivir distinta, como un juego, para que puedan ir creciendo con su cuerpo sanamente y por eso yo vengo aquí al dojo del profe Asís para mostrarle mi forma de enseñar porque no todos enseñamos lo mismo, tenemos un mismo lineamiento que el judo a nivel internacional, nacional, pero nosotros tenemos distintas formas de enseñar. ¿Es una parte de los profesores que dan nuevos cinturones, digamos, que toman exámenes? Sí, obvio. Siempre se empieza, cuando sos primer danzo, empiezas a ser instructor hasta el tercer danz, ¿sí? Sos profesor. Y luego del quinto en adelante, del sexto en adelante ya sos maestro. Yo tengo en esta oportunidad, soy maestro de la Confederación. ¿Cuál sería el último grado, Dios? Y en estos momentos lo tiene el noveno danz, que lo tiene Juan Carlos Huequín, que es un santiegueño radicado en Buenos Aires, de muchos años, es un gran maestro del judo nacional. ¿Y a qué edad se puede llegar a alcanzar esa meta? Y normalmente después de los 65 años, 70 años, porque es un largo camino, una forma de vida, es un estilo de vida distinta, con respeto, con cariño hacia los chicos, enseñarles, vocación, y bueno, muchas cosas, muchos valores lindos que tiene nuestro deporte.